Pues habíamos anunciado que teníamos esa imagen de la ley de amnistía en papel higiénico. Creo que es una imagen muy icónica, como le gusta decir al presidente del gobierno, del malestar ciudadano en el que la gente dice, oye, hasta aquí hemos llegado. Bueno, el autor de esa imagen gráfica tan espectacular es Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo y también fue juez español en Estrasburgo. Señor Borrego, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿por qué tuvo esa iniciativa? Pues tuve la iniciativa, me llamaron desde la Asociación de las Mujeres Juristas para una conferencia en Albacete y la verdad es que con el tema de la por siete amnistía, yo no le llamo amnistía, sino digo por siete votos amnistía, ya estoy muy harto, hartísimo, porque es la tercera vez que me tengo que leer el texto del boletín del Congreso, que es un texto de una proposición de ley en fraude de ley, porque tiene mucha trascendencia presupuestaria y conforme al reglamento del Congreso no se puede admitir que se tramite como proposición, sino que ha de ser proyecto de ley, luego tiene cosas, bueno, yo es que no quiero comentar el texto, pero únicamente referirme a que en la exposición de motivo habla esta, el proyecto de ley, la proposición de ley orgánica es plenamente constitucional. Don Luis, usted conoce mejor que yo el viejo adagio datino, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Oiga, yo en mi vida he visto en un texto legal una afirmación, esto es constitucional, es que va de suave. Entonces, como estaba absolutamente alto y ya la última modificación, adelantando los efectos de la A por 7 amnistía a noviembre de 2011, desde marzo de 2012, como se hizo la primera vez en la proposición, para poder incluir a la familia de cierto preboste independentista muy conocido y a su santa esposa, pues francamente ya estaba harto y dije, mira, aquí, aparte de explicar cuatro cosas, hay que hacerlo gráficamente. Y lo más gráfico que se me ocurrió, yo que soy un hombre analógico y no digital, pues trabajaba en la impresora, con papel, con esto, con lo otro, con las tijeras, hasta que pude hacer el papel higiénico, un rollo de papel higiénico, con el texto que tiene oficial del Congreso. La imagen, la verdad es que lo dice todo y me parece que evidencia ese desgaste y ese malestar ciudadano. Ahora, señor Borrego, usted que fue magistrado del Supremo, ¿cree que el Supremo finalmente presentará la prejudicial y que la ley finalmente nunca entrará en vigor? Le voy a contar una cosa. A mí me dicen que soy optimista, pero como estoy harto, estoy perplejo, estoy cabreado y sin embargo estoy confiado, le puedo contar lo que ocurrió en Waterloo desde el primer momento. Desde el primer momento que negociaba el PSOE con los indepes de Puigdemont acordaron formar tres grupos de trabajo. Un grupo de trabajo era el que iba a redactar la norma. En ese grupo de trabajo hay mucha gente que dice que, por ejemplo, está el actual presidente del Constitucional, pero yo que conozco a Cándido Conte, Pumpido, etc., que estamos en las antípodas ideológicas, pero Cándido es un jurista sabio y, desde luego, ese texto no lo ha hecho nadie sabio. Me callo y no quiero calificar a los redactores del mismo. Junto a ese grupo de trabajo había el grupo más importante. Era el grupo económico, de la pela, como siempre, donde se reunirían en hoteles de cinco estrellas, viajarían en clase preferente, business o royal class. Por supuesto, con el dinero de todos nosotros, se tomó el acuerdo de máximo lujo para hacer mejor las cosas y para eso estamos nosotros, para pagar. Y el tercer grupo era el de ricerca, investigación. ¿Qué paso puede ocurrir? ¿Qué va a pasar? Por ese motivo, don Luis, usted me permita que yo no opine. Sé que hay un montón de procedimientos en trámite. Lo mismo, llegado el momento, cuando vuelva al Congreso, no se va a votar porque no habrá esa mayoría, porque habrá unos fallos. Hay un montón de cosas en curso y, desde luego, yo no le quiero dar ni una pista, ni una pistita a estos chicos intempes que son ridículos y que no me agradan en absoluto. Ha dicho una cosa, señor Borrego, que me ha sorprendido y es que usted dice que, de lo que conoce a Conde Pumpido, él no avalará este proyecto de ley. Y yo, sin embargo, tengo entendido de que este proyecto de ley lo ha redactado él y que, además, él dice que, oye, que si hay que mancharse la toga con el barro, pues que habrá que mancharse la. No, yo lo que he dicho es que hay muchos que dicen que lo ha redactado. Personalmente, si lo ha redactado, me ha cambiado mucho Cándido Conde Pumpido porque es que no es su estilo. Yo estoy harto de ver sentencias del Supremo, del Constitucional, de Cándido Conde Pumpido y no es su estilo redactor. Me cuesta mucho trabajo. A lo mejor es la redacción de Conde Pumpido con mucha morcilla de Bollé y de otros. Puede ser. Hombre, hay alguna persona, un triministro por ahí que dice que va a ser un referente mundial. Don Luis, ¿se acuerda usted de la maravillosa ley de Pajín cuando habló de la constelación cósmica entre la presidencia europea de Zapatero y la presidencia de Obama en Estados Unidos? Pues me recuerda esa misma broma. Sí, de un ministro que no tiene abuelas que se tiene que felicitar a sí mismo. Por cierto, que lo ha hecho ya dos veces, lo cual es alucinante. Bueno, señor Borrego, una última cosa. ¿Usted sostiene que esto tiene una parte de solución aplicando la prerrogativa real? Que su majestad tiene margen de maniobra. No, vamos a ver. Lo que yo quiero comentar es una cosa. Me he leído y releído el discurso de su majestad del 3 de octubre de 2017. Su majestad habla a los que están preocupados e inquietos por la deslealtad de las autoridades autonómicas. Ahora, por desgracia, deslealtad de las autoridades nacionales, de algunas, que no están solos ni lo estarán solos. Y luego hay otra cosa que le puedo comentar a don Luis. El otro día estuve viendo el rey que se fue de Abel Boadella con una interpretación magistrada de Ramón Fonseré, que en un momento dado, haciendo el papel de Juan Carlos Rey, dice, Juan Carlos, yo recibí del caudillo el poder absoluto y lo tuve unos pocos meses lo suficiente para dárselo al pueblo y empezar una democracia. Si el padre que recibió el poder absoluto de un caudillo lo devuelve al pueblo para que seamos una democracia, a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar que bajo el reinado de su hijo el poder del pueblo lo va a asumir ese nuevo caudillo o caudillito, como se quiera llamar, que ni ha ganado una guerra ni ha ganado unas elecciones. Me cuesta mucho trabajo. Algo va a pasar. Yo creo que antes de la sanción regia, no sé, no quiero contar más, pero es que no puede seguir. Y imagínese que como consecuencia de todos los procesos que se pueden iniciar o están iniciados por corrupción, al final van a prisión provisional personas que deberían votar y que ya no pueden votar. En fin, podemos llegar a una cosa que algunos piensan que es imposible, que es la disolución de las cámaras y la convocatoria a nuevas elecciones. Lo cual supondría la desaparición de la ley de amnistía, de la proposición. Ojalá, sí. Ojalá veamos eso pronto. En todo caso, recordamos que el rey tiene ese papel moderador. Recordemos también que el gobierno tiene muchas contingencias encima de la mesa y que el Supremo tiene todavía que dar esa última palabra. Y recordemos también que en todo caso está el backup, si me permiten la expresión, de Luxemburgo, que dejaría en suspenso la ley de amnistía. Javier Borrego, muchísimas gracias. Buenas noches. Y gracias a usted, don Luis. Un recuerdo. Un abrazo. Gracias. Gracias.